Noticias del Táchira Bueno, anunciar a todo el pueblo del Táchira que el día lunes el ciudadano gobernador bolivariano del estado Táchira, Mayor José Gregorio Vielma Mora, hizo unos importantes anuncios al sector salud, especialmente al Hospital Central de San Cristóbal, con la aprobación de 467 millones de bolívares para ser invertidos en diversas áreas, en las cuales destaca la recuperación de las plantas eléctricas por 292 millones de bolívares, igualmente la reparación de las calderas por 120 millones y la reparación de los autoclaves o esterilizadores industriales que tiene nuestro hospital por 55 millones de bolívares. Nosotros desde aquí, complacidos, agradecidos con esta aprobación, son servicios que a lo mejor no se ven, pero que son vitales para mantener en funcionamiento el principal centro asistencial del occidente de Venezuela, como lo es el Hospital Central de San Cristóbal, donde atendemos aproximadamente 1.800 intervenciones quirúrgicas mensuales y 1.500 pacientes diarios. En otro orden de ideas, también tengo que referirme a un anuncio que se está haciendo desde el Colegio de Médicos, desde otras instituciones, de un supuesto plantón en el Hospital Central el día jueves, el día de mañana, a partir de las 8 de la mañana. Quiero rechazar categóricamente cualquier tipo de acciones que pretendan hacer dentro de las instalaciones del hospital o en las adyacencias que menoscaben el libre tránsito o que puedan generar un escenario de violencia. Yo responsabilizo personalmente y directamente a cualquiera de los voceros que puedan de alguna manera estar incitando a este tipo de acciones. Yo creo que hemos sido respetuosos del tema de las, digamos, actividades que se puedan llevar a cabo desde el punto de vista reivindicativo. Se han realizado marchas, las cuales destaqué que fueron en un ambiente de civismo, pero ya el término plantón y mucho menos dentro de la institución hospitalaria ya es algo inconcebible que no vamos a aceptar. Ya me comuniqué vía telefónica con la presidenta del Colegio de Médicos, doctora Nelly Núñez, a quien yo espero pueda hacer el llamado correspondiente y que no se vaya a pretender violar el recinto hospitalario ni mucho menos el libre acceso a nuestra institución. Entonces, desde aquí, alerto al pueblo del Táchira y nosotros vamos a estar también preparados con las medidas correspondientes para que este tipo de situaciones no se lleven a cabo. Vengo de una reunión con los jefes de departamento y de servicio y todos estamos en la misma disposición de que sería un hecho inaceptable, fuera de orden y que no está enmarcado en el civismo y en las buenas relaciones que hemos tenido. Hemos tenido la parte médica, la parte de enfermería con las autoridades del Hospital Central de San Cristóbal. Noticias del Táchira.